¡Ole! ¡Ala! ¡Ole! 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 ¡Ole De la orillita de un río, de la orillita yo vengo, mi padre es el canachero, canasta haciendo. Y como yo soy su niña, canasta vendo, canasta vendo. Ay, si quieres ven y te vente, ay, vente a la calle, ay, carretera y monta, ay, que la puerta está abierta, que no, 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 que Dame tu pañuelo, hermano, que me soplí un malerío. Ese pañuelo que llevas, que llevas en el bolsillo, tengo pañuelo bordado, que tengas los cuatro picos, tu corazón tigua, que tengas los cuatro picos, tu corazón tigua. ¡Triana! ¡Triana! ¡Qué bonita, Triana! 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 ¡Qué bonita, Triana!